Es que el amor es así, así, así Valle del Sol, prepárate Porque llega la revolución grupera Food City, las cervezas corona y modelo presentan Viernes 9 de noviembre Al grupo Los Mier ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel Viajando por el tiempo llegan Los Mier Los Bondadosos El Grupo Ladrón Y los Gama de Michoacán Para una noche de diversión, romance y recuerdos La Revolución Grupera El viernes 9 de noviembre En el Capri Night Club Calle 21 Ivan Buren Vipo tus boletos a Perona Fashion Y Julio Bertos Mexican Fresh Votas el potrillo Tanquería KM Y Encinas Me